Ayer me reuní con el arzobispo de Santiago, con el que tengo diferencias sobre la sociedad, las reglas que queremos cada uno, pero lo encontré mucho más moderno que esto. O sea, la visión que tiene el arzobispo es distinta, entiendo. Estamos en un Estado laico. El Estado laico supone que somos todos iguales ante la ley. El Estado laico garantiza derechos iguales a los que creen a los que no creen. Una iglesia no debe tener tratos especiales en materia de penalidades. O sea, es más, hasta hace poco en Chile tenían un subsidio público las iglesias. Hasta hace poco en el mundo se aceptaba que fuera normal que el Estado le regalara terreno a la iglesia. Por eso se acabó. El Estado de Chile es laico. Fue la pelea de José Miguel Carrera, la pelea de la independencia, el Estado laico. Ojalá hubiese sido federal además, pero fue laico unitario. Pero ese Estado laico supone justamente lo contrario a lo que propone el cardenal. Y lo digo con... prefiero con optimismo porque ayer me reuní por accidente, porque se juntan los días con el... no por accidente, me junté con él, con el arzobispo a plantear un conjunto de puntos. Y me pareció mucho más conectado con la... Yo soy organizado... ¡Gracias!